Mientras que el número de guanajuatenses con SIDA disminuyó respecto al 2014, en el 2015 el número de personas portadoras del VIH en Guanajuato incrementó, según cifras de la Secretaría de Salud Federal. El año pasado, Guanajuato fue el antepenúltimo estado con menos casos de SIDA detectados, con 24, solo por arriba de Zacatecas y Baja California. La Ciudad de México, Chiapas y Michoacán encabezaron la lista conforme a los datos recabados por la Secretaría del 1 de enero al 26 de diciembre del 2015. Con estos números, Guanajuato logró bajar nueve posiciones, pues en el 2014 fue la entidad número 21 con 71 casos de SIDA, empatado con Puebla. En contraparte, la cifra de personas portadoras del VIH que no han desarrollado aún síntomas del SIDA aumentó. En el 2014 fueron contabilizadas 157, un año después, 211, ubicando a Guanajuato en el lugar número 15 con más personas seropositivas. Además, en el 2015 Guanajuato fue el séptimo estado con mayores registros de personas enfermas del virus del papiloma humano, con 1.190 casos, 157 más que en el 2014. Asimismo, ocupa el décimo cuarto lugar en casos de sífilis adquirida, el vigésimo cuarto en enfermos con herpes genital y vigésimo noveno en pacientes con gonorrea. Fernando Velázquez, Zona Frank.